Esto es bueno, bonito y barato. Una buena cama elástica es diversión y ejercicio para toda la familia, ayuda a quemar calorías, tonifica los músculos y mejora el equilibrio, pero claro, para disfrutar de todas sus ventajas tiene que ser de buena calidad. Por eso hoy os traigo las mejores camas elásticas para el exterior. La primera de todas, todo un clásico con más de 5.000 opiniones positivas, de la marca Ultra Sport, disponible en varios modelos y tamaños, todos ellos resistentes a la intemperie, con red de seguridad robusta, partes acolchadas, revestimiento de muelles y protecciones por todas partes. Fabricada en acero galvanizado, cuenta con varios certificados internacionales de seguridad, garantizando su seguridad tanto para niños como para adultos. Con opción de modelo premium, que dispone de un sistema de cuerdas elástico extremadamente resistente en lugar de los muelles de metal, por lo que es una muy buena opción también a considerar. Su precio, el modelo básico, es de 130 euros, con una medida de 1,80, lo cual es prácticamente imbatible en relación calidad-precio y además teniendo en cuenta todas las buenas referencias que tiene. Como segunda opción, este modelo que cuenta con más de 1.000 opiniones positivas y tiene unas características muy similares al anterior, fabricado en acero galvanizado y con varios certificados internacionales y todo tipo de protecciones, pero en este caso solo está disponible en dos tamaños diferentes de 305 centímetros y 366 centímetros, lo cual es más que suficiente para 3 o 4 niños pequeños saltando a la vez sin problema. Con unos precios muy competitivos, es una muy buena opción. Y como tercera opción, si buscas una cama elástica grande de verdad para toda la familia, este modelo de 430 centímetros es ideal para toda la familia. Además de todas las características de los modelos anteriores, incluye una funda protectora para la lluvia y una escalera para subir más cómodamente. También cuenta, por supuesto, con muy buenas opiniones, en este caso más de 300 opiniones positivas y su precio es de poco más de 400 euros. Por supuesto, los mejores precios los podrás encontrar en la descripción de este vídeo. Dale un me gusta si te ha gustado y suscríbete. Hasta la próxima.